Antonio Rossic está en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que entabló un terrible pleito con el conductor de Hexatlón Estados Unidos, Erasmo Provenza. El pasado miércoles 22 de agosto, los participantes de Hexatlón México se enfrentaron exitosamente contra la versión estadounidense del reality extremo. Ahora, se dio a conocer que la competencia provocó un acaloraro pleito entre ambos presentadores. De acuerdo con Alejandro Zúñiga, el programa de Flor Rubio informó que Antonio Rossic y el venezolano Erasmo Provenza estuvieron intercambiando toda clase de insultos bastante subidos de tono durante la grabación del programa. Según Alejandro Zúñiga, los ánimos se encendieron entre ambos conductores debido a que tuvieron que repetir un circuito a petición de Erasmo Provenza, quien expresó su inconformidad ante la aplastante ventaja del equipo mexicano. Pese a que todo se había realizado en tiempo y forma, el presentador venezolano insistió en que el recorrido extremo no se había hecho correctamente y ordenó que se reiniciara la competencia para que no se hubiera afectado el marcador final, lo que desató la ira de Antonio Rossic, quien no dudó en entablar una calorada discusión con Provenza debido a sus absurdas quejas. Los testigos mencionaron que ambos conductores perdieron los estribos y terminaron mencionándose hasta el precio. Esto impactó a los fans de Antonio Rossic, pues asegura que el presentador deportivo siempre se ha destacado por su profesionalismo. Sin embargo, Alejandro Zúñiga destacó que Erasmo Provenza es muy temperamental y tiene mala reputación debido a que acostumbra ser muy intenso. Pese a los reclamos de Erasmo Provenza, el equipo de Exatlón México resultó victorioso ante su similar de Estados Unidos, el cual ya pidió la revancha. Con información de Alejandro Zúñiga en vivo foto, Instagram, arroba Exatlón, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!